El día de hoy pasa y pasa y yo sigo así Queriendo te disfrazó sin poder detener Y yo ya me salí, pero no me voy a decir Hay que lejos de mi lado, tu amor está en mi, en mi Y yo ya no sé que no estás Mis años mirando a mí, te quiero, ¿sabes? Y trato, 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 no sé ni si Les van a saber que me quieres en mí Mira cómo estoy sufriendo Me quemo por el reino Con sentir tu amor, con sentir tu amor Mami, no me hagas eso Sabes que te quiero Te junto a todo el corazón Mami, no me hagas eso Yo te envío siempre con la imaginación Cuando tú me miras, me hace una cora Con mi poquita letra y fuerza En mi silencio, en mi maravilla, en mi palabras La noche es la que te sentí con que no salga el sol Bailando Bailando Yo me voy a escribir, llenando el vacío, sube mi mar Bailando Bailando Yo me voy a escribir, llenando el vacío, sube mi mar Bailando 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 Bailando